Música Ya lo destruyeron ayer en el operativo que estaban haciendo Eso fue, yo me dirigí a la metalera Habíamos discutido anteriormente Y habíamos peleado al puño Él se mandó Y de allá para acá vino a montar un motor Como a los 20 minutos después Por media hora más o menos Se tiró del motor y me agredió Me tiró con la cabeza Como se puede ver ahí Y por aquí también Entonces yo metí la mano Para evitar que me matara Y ahí ya estoy lisiado de la mano ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la 13 con Duvergén ¿Qué generos? Hay personas que se ensañan con otra Parece en mente que yo nunca le he caído bien al individuo ¿Tú me entiendes? Y es un ladrón ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama? Él le dice en Samana ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de la Torre de la Javier ¿Y tú haces el que tú le dices? Yo soy el cultor y pintor Y el electricista en exigencia de la Comisión ¿Tú hubo que ser detenido entonces Que tú le pides la justicia? No, yo lo que quiero es que se haga justicia Mira, él me dejó lisiado en mi mano Intento de homicidio Porque no es hombre Para darle a otro hombre de frente De parque Yo lo que quiero es que se haga justicia ¿Qué tiempo duró él? Él nada más estaba saliendo de noche Y ayer en el operativo Lo vi en la tarde Fue una casualidad que lo vi Y llamé a las autoridades Ahí fue apresado ¿Tu nombre es? Emi Jarafe ¿De dónde eres? Del alto de la Javier ¿Cuánto fue ese objetivo? Eso fue el 24 de mayo